Úlicos y originales Los chicos soñadores Recuerdo cuando te fuiste Me faltaba tu cariño Me faltaban tus caricias Me faltaba tu calor Y yo sufrí por mucho tiempo Y esperando tu regreso Después de aquella esperanza Hoy ya no tope de ti Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Y lo pagarás caro Ingrata Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día pagarás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Los chicos soñadores ¿Por qué no dijiste nada? Si te pensabas marchar No sabes cuánto he llorado Solo pensando que ya te vas Solo pensando que ya te vas No voy a decirte nada No voy a decirte nada No quiero perder partir Y ya cuando estés muy lejos No sé si pueda vivir sin ti No sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás Y mi cariño lo encontrarás Y mi cariño lo encontrarás Los besos que ayer me diste Son penas que hoy me das Los daños que me besaron Ahora me dicen que ya se va Ahora me dicen que ya se va ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás Y mi cariño lo encontrarás Y mi cariño lo encontrarás Los chicos soñadores Si alguien te habla de amores Más vale que lo vayas Más vale que lo vayas a aceptarlo Si te dan todo su amor Si te dan tu corazón No lo pienses más Y vete aprovechando No trate de detenerme Si bien sabes que tú fuiste la culpable Porque tú quisiste así Por eso hoy me voy de aquí Ya no quiero mirarte Ya no quiero mirarte Ni escucharte Quiero que quede bien clara Las cosas que entiendas Que conmigo no cuentas más Que conmigo no cuentas más Que conmigo no cuentas más Quiero que quédes y encarar las cosas que entiendas Que conmigo no cuentas más Ya no hay amor para ti en mi corazón No hay amor para ti en mi corazón